Capítulo 11. Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. ¡Bum! El ruido sordo de un cohete granada golpeó las paredes de piedra del centro de comando militar en Chorrillo. Probé el polvo y pude oler el polvo ardiente que explotó justo afuera de mi ventana. ¡Auge! Otra sorpresa, siguiéndome más de cerca de la pequeña alcoba donde yacía inmóvil en el suelo. El próximo daría más cerca, penetraría la pequeña ventana, rasgaría la pared. ¿Cuántos minutos antes de morir? Era el 3 de octubre de 1989 y estaba seguro de que moriría en cualquier momento por la andanada de cohetes que estallaban debajo de mi ventana. Todo por lo que había pasado, todas las fortunas y pruebas habían llegado a esto. Yacía boca abajo en el piso de una pequeña habitación en mi oficina en el cuartel general de mando preguntándome cómo sería la muerte. Me puse de rodillas el tiempo suficiente para orar. Querido Dios, si muero aquí, hágase tu voluntad. Los cohetes sacudieron la habitación. Entre pensamientos de muerte busqué una salida convocando mis reservas de disciplina y poder de razonamiento. Eres un soldado, me repetía a mí mismo, luchando contra mis emociones, analizando la situación. Un altavoz penetró el estruendo. Estás rodeado. Todas sus unidades están con nosotros. Urraca presente. Machos del monte presente. Batallón 2000 presente. Debes rendirte. No hay escapatoria. Escuchaba voces que me decían que me rindiera, acentuando las explosiones y los disparos de armas. Hice una mueca con la conmoción de cada expresión preguntándome si aún podría pensar, si aún podría completar el siguiente pensamiento antes de que llegara el final. El cristal de la ventana es todo lo que te separa de la calle y las granadas. Es solo cuestión de tiempo. Estos chicos están entrando. El ataque es demasiado fuerte, demasiado cercano. No, eres un soldado y estás luchando. Piensa, hombre, piensa. Pero el ataque es abrumador. No hay tiempo. La mente humana no siempre puede ser controlada. Salta, pinta las cosas como perdidas y entonces, si te dejas convencer por lo que estás viendo y por lo que te dice tu mente, estás realmente derrotado. Destellos de los días anteriores pasaron por mi mente mientras trataba de averiguar quién estaba detrás de lo que estaba sucediendo. El domingo anterior fue un día de celebración por el bautizo de Jean Manuel, el hijo de mi hija Sandra. Había amigos, políticos, militares, todos reunidos en la iglesia. Algo estaba en el aire. Mientras nos sentábamos en la iglesia para esta hermosa celebración, podíamos escuchar operaciones militares en la distancia afuera, tanques retumbando y helicópteros volando cerca. Asumí que era seguridad de rutina para el evento y protección para el personal en general. Pero cuando un helicóptero pasó zumbando muy de cerca, creando un escándalo dentro de la iglesia, le hice señas al comandante Moisés Giroldi, un oficial muy querido, afable y altamente confiable que estaba parado a un lado de la capilla. Giroldi, averigua qué está pasando, le dije. Entonces recordé que el personal había traído fuegos artificiales para celebrar el bautismo. Y llevé algunos de los petardos conmigo. La próxima vez que haya un paso elevado, active algunos. Un piloto de helicóptero no puede distinguir desde el aire si las explosiones terrestres bajo él son armas que le disparan o fuegos artificiales. Y los disparos desde el suelo pueden derribar un helicóptero. Giroldi siguió mis órdenes. Esta pequeña estrategama funcionó. El helicóptero hizo un sobrevuelo más y fue arrastrado por el crepitar de los fuegos artificiales. Habiendo hecho eso, volví a la reverencia del momento sin pensarlo más. Esa noche dormía en mi habitación de la sede como hacía a veces. Por ninguna razón especial, a veces me quedaba en el cuartel general de comando si tenía una reunión temprana. Me fui a casa el lunes por la mañana, me refresqué y pasé el resto del día en Amador, donde estaba ubicada mi oficina de campo. Mi equipo de seguridad percibió problemas y el Acer Gaitán, mi ayudante de confianza y jefe de seguridad, estaba especialmente nervioso. Confié en él implícitamente y lo hago hasta el día de hoy. Era muy inteligente, formado en la Academia Militar Argentina, un excelente oficial de inteligencia. Había estado en la UESAT, fuerzas antiterroristas, y luego transferido a mi destacamento de escolta personal. Dentro del destacamento tenía diversas funciones. Actuó como una especie de enlace administrativo militar para mí con las distintas unidades militares. También funcionó como agregado militar, supervisando los arreglos logísticos. Había sido entrenado por el agregado militar argentino Coronel Mohamed St. Clint para prepararse por la institución militar en nuestro proyectado Instituto de Estudios Militares. Gaitán nació en mi provincia natal de Cheriquí. Venía de una línea de militares panameños, gente de buena tradición, de buena familia. El Acer Gaitán tenía un gran futuro por delante, una carrera profesional truncada por la invasión estadounidense. La versatilidad de Gaitán se convirtió en un lastre para él. Empecé a depender de su experiencia y le di poder que iba más allá de la cadena de mando. Sus superiores directos lo veían como una amenaza por su capacidad y por la confianza que tenía en su desempeño. A menudo, sus superiores lo criticaban por su estilo brusco y la capacidad que tenía para acercarse a un hombre de mayor rango con el prestigio de la autoridad. Entre sus otras habilidades, era un buen investigador. Así fue que antes del golpe de octubre, desconfiaba mucho. El nombre de Giroldi seguía apareciendo en las conversaciones relacionado con oscuros rumores sobre movimientos de tropas y protestas. Gaitán podría ser duro y directo. Fue directamente a Giroldi, quien, como comandante, era un oficial de rango mucho más alto que este capitán joven e impetuoso ese mismo domingo. —¿Qué está pasando, Giroldi? —él dijo. —Espero que no estén pasando cosas graciosas. —No juguemos —advirtió. Llegué a la sede el martes por la mañana temprano, variando mi horario y ruta como siempre lo hacía, por razones de seguridad estándar. También había llegado mi guardaespaldas, Iván Castillo. Alrededor de las 8.30 am, mi médico personal, el Dr. Martín Sosa, estaba en proceso de hacerme un chequeo médico de rutina y recuerdo vívidamente que había atado la manga de la presión arterial alrededor de mi brazo y estaba tomando una lectura en el mercurio. Empezamos a escuchar explosiones indistintas en la distancia. Sosa se rió al ver cómo subía mi presión en el manómetro. Parecía algo de una película o dibujos animados. Dejó de reír cuando la fuerza total del ataque con granadas y morteros comenzó momentos después. Sosa estuvo allí conmigo junto con Castillo mientras dirigía este diálogo anterior. —Usted es un soldado. Analiza su situación. —He visto dos divisiones militares afuera, la Urraca y la Doberman. ¿Dónde está su apoyo? Le pregunté a Sosa y Castillo qué pensaban. Dijeron que tal vez era una batalla por el poder entre fuerzas. Eso estuvo mal. Ambos batallones estaban alineando sus ataques alrededor del edificio apuntándonos directamente. Voces nos decían por los altoparlantes que todos los demás batallones se sumaban a la rebelión. —Sí, estábamos rodeados. Y sí, hubo un bombardeo intenso, me dije. —¿Pero debería haber oposición ahí? Les oí decir que todo estaba rodeado y que todos se habían unido detrás de ellos. Intelectualmente comencé a darme cuenta de que probablemente no era cierto, pero siguieron repitiendo y empezó a sonar como si fuera verdad. ¿Qué pasaría si estuvieran mintiendo? Balas, proyectiles y granadas golpeaban la fachada todo el tiempo. Estábamos en una pequeña alcoba, lo suficientemente grande para una cama, un baño y un vestidor como muchos cuarteles militares tienen para oficiales. Solo nosotros tres allí, aislados, inmovilizados en un fuerte bombardeo durante lo que podrían haber sido varias horas. Cuando comenzó el bombardeo, habíamos ido a buscar teléfonos, pero las líneas estaban cortadas. Después, recordé la línea privada que tenía en la alcoba, un teléfono que nadie conocía. Pude llamar a mi oficina para darle a Anabel Ditea, miembro de mi personal, las palabras claves de emergencia. Primero de mayo. Consideré probable que todavía tenía seguidores y que mi llamada telefónica había puesto en marcha un plan de contraataque, que las tropas legales organizarían un rescate. Entonces, si estaban tirados afuera y si mi llamada telefónica había hecho lo que suponía que debía hacer, tal vez todavía había una forma de salir de este lío. Más tarde descubrí que tenía razón. Muy pocas unidades se habían sumado a la rebelión. La planificación de contingencia había funcionado. El Batallón 2000, al mando del mayor Federico Lechea, venía al rescate y en el camino primero de mayo había movilizado a la policía de tránsito. El regimiento Machos del Monte, con base en Río Ato, a una hora de distancia, también recibió la llamada para acudir a la ciudad de Panamá para ayudar a repeler el ataque. La fuerza principal del regimiento voló al aeropuerto de Paitilla y ahora estaba cerca del centro de acción. Todos se le dieron a los estadounidenses, cuyo vacilante apoyo al golpe nos ayudó a recuperar el control. Uno de nuestros mejores golpes de fortuna vino a raíz de una acción de Marcela Tasson. Iba de camino al trabajo cuando se encontró con todo esto en marcha. Su hijo era miembro de las fuerzas antiterroristas. Ella lo localizó y salió con él en una motocicleta para reunir a los seguidores. Encontraron a Porfirio Caballero, que era nuestro principal especialista en demoliciones. Caballero apiló algunas granadas de cohetes en su automóvil y se dirigió a los edificios de apartamentos de gran altura con vista a la sede. Pronto, tuvo una vista dominante de la rebelión. Y él y varias personas que había reunido comenzaron a lanzar granadas de cohetes a los rebeldes de abajo. Los rebeldes a su vez, al ver disparos de cohetes detrás de ellos mientras atacaban mi posición, pensaron que mis partidarios habían podido organizar una respuesta aérea. Asomándose por la ventana, vi que un cohete golpeó un edificio adyacente, pero no tenía idea de lo que estaba pasando. Sé que atrapó a algunos de sus hombres. Entró a una ambulancia para sacar a algunos heridos. De repente se hizo un silencio absoluto. Luego escuché el sonido de una refriega dentro del perímetro del cuartel general. Yo estaba en el piso superior y el nivel del suelo tenía un patio abierto, lo suficiente grande para camiones y equipos. Los atacantes estaban dentro del edificio y vendrían a buscarme. Decidí salir de la antesala y pasar al salón de mi oficina. El Dr. Sosa estaba allí. Castillo había salido al área del cuartel general y no había regresado. Bueno, doctor, dijo en broma, aquí estamos solo nosotros dos. Simplemente no lo sé. Supuse que ya te habrías ido hace mucho tiempo. Él estaba en silencio. Siempre pareces estar allí en el momento justo, continué. Aquí estás, a punto de ser testigo de la historia en Ciernes. Fui interrumpido por golpes en la puerta principal de mis aposentos. Mi general, salga, salga, abra la puerta, dijo una voz que no pude reconocer de inmediato. Es Armijo, salga, por favor, no dispares. Roberto Armijo era coronel e inmediatamente supuse que estaba al frente de la rebelión. Está bien, ¿qué está pasando? Dije a través de la puerta, manteniendo un tono tranquilo y mesurado. Escuche, comandante, tengo que decirle. Se dirigió a mí correctamente como comandante. Esto lo pude escuchar, pero el resto de lo que dijo fue apagado y distante. Bueno, dije, entra, Armijo, la puerta está abierta. Había silencio. Ningún movimiento hacia la puerta. Me di cuenta de que Armijo y quienquiera que estuviera con él tenía miedo de ver qué encontrarían cuando entraran. Escucha, la puerta está abierta, repetí. No, abre tú, respondió otra voz. Pero la puerta está abierta, dije, adelante. Silencio de nuevo. Luego, la pregunta vacilante. ¿No está sosteniendo nada? ¡Ah, diablos, abre la puerta! Le dije con impaciencia. Finalmente cumplieron. Recuerdo que la puerta se abrió de afuera hacia adentro, así que retrocedí un poco y vi por primera vez a los rebeldes. Teniente, ¿es esto posible? ¿Tú de todas las personas? Le dije a uno de los oficiales subalternos que estaban cerca, un hombre al que recordaba ascender apenas dos meses antes. Miré a este hombre, pero quería que mis comentarios fueran escuchados por Giroldi. ¿Exactamente de qué escuela militar vienes? Yo pregunté. Inmediatamente comencé a evaluarlos a todos y lentamente, con confianza, salí al patio principal para inspeccionar la escena. La mayoría hablaba con esa lengua espesa que tiene la gente cuando ha bebido bastante. En el pasillo, hacia la escalera, se conducía al piso principal. No vi nada más que restos esparcidos. El teniente coronel, Aquilino Ciero, estaba de pie agarrándose un brazo como si estuviera rosado con metralla. El teniente coronel, Luis Córdoba, estaba al pie de las escaleras, aparentemente bajo arresto, y todavía estaba de mi lado. Caminé por el pasillo y vi que los ojos se desviaban mientras miraba a cada hombre. Continué bajando las escaleras, en completo silencio a mi alrededor, mi mano izquierda en mi bolsillo, mi maletín en mi mano derecha. El piso principal era enorme y pude ver que los tanques se habían acercado. Pasé junto a ellos hasta que llegué justo a Giroldi, el líder indiscutible de la rebelión que estaba en la parte trasera de este cuarto, vestido solo con camiseta y pantalones, allá abajo en el patio principal. En comparación, estaba en uniforme completo, mostrando mucho a los hombres quién era su comandante. —¿Estás disparando a tus propios hombres o nos están disparando a nosotros mismos? Dije en tono mesurado y contundente, mirándolos a todos. —¡Nuestros propios hombres! ¿No ves que los americanos están detrás de todo esto, que te están usando en su juego? ¿No pueden ver que ustedes son solo peones de los estadounidenses, que están arriba, que están ahí arriba viendo todo esto? —Hice un gesto hacia el Cerro Ancón, justo encima de nosotros, donde el Comando Sur de los Estados Unidos tenía una línea de visión perfecta para ver todo lo que estaba pasando. Siempre sabíamos cuándo los estadounidenses nos miraban y nos escuchaban. Siempre veíamos que la orientación de sus antenas de radar cambia alrededor de 30 grados. Así fue. Los estadounidenses estaban jugando al gran hermano allá arriba, observándolo todo. —¡Manipulación de los estadounidenses! —les grité. Y miré a cada uno individualmente, llamándolo por su nombre. —¡Tú, mírate! —le dije a uno tras otro. Cada uno de ellos bajó la cabeza. —¡Miguel! ¡José! ¡Fulano! ¡Solano! ¿Por qué están ahí? Nadie dijo una palabra. Estuve caminando todo el tiempo sin obstáculos fuera del área principal hacia la calle donde estaban los tanques, e hice lo mismo con los comandantes de los tanques, hablando con cada uno. Pude ver que no había un liderazgo firme. Estaban confundidos. Me volví hacia Giroldi. No estaba borracho como obviamente lo estaban muchos de los soldados. Se quedó allí, firme pero nervioso. Parecía muy pálido y su concentración estaba actuando, curvando su labio involuntariamente. —¡Comandante! Debe comprender. Te están culpando de lo que nos está pasando estos días. Estoy muy preocupado por ti. Sé un ejemplo para nosotros. ¡Muéstrale! Porque sin ti los hombres no pueden funcionar, y este país no puede ir a ninguna parte. Palabras extrañas e inconexas del líder de un golpe. No tenía sentido. —¡Por favor! —continuó. —¡Vamos a entrar! Fuimos a un área donde todos los oficiales rebeldes habían aislado a un grupo de mis hombres más cercanos, incluida una docena de miembros de la unidad escolta, obligándolos a tirarse al suelo boca abajo. Entre ellos estaba Castillo, quien había sido rápidamente detenido por los rebeldes cuando salía de mi oficina en busca de una vía de escape. Vi a Gaitán allí tirado en el suelo. Lo habían agarrado cuando intentaba venir a mi ayuda. Rodolfo Castellón quería usar un helicóptero para ayudarme, pero también fue capturado. Recuerdo el miedo en los ojos de los rebeldes. Ninguno de ellos pudo devolverme directamente la mirada. Nadie me tocó ni cambió su tono cortés y diferente al dirigirse a mí. Me dio una medida de mi posición y mis posibilidades. Lejos de la sensación de estar perdido al borde de la muerte, y ahora lentamente podía dominar y ejercer mi voluntad. Empecé a retomar el mando. Podía sentir el cambio de marea, el poder de la situación volviendo a mi lado. Miré alrededor e hice un gesto a los hombres que estaban delante de mí. «Ok, está bien, negociemos. ¿Qué es lo que quieres?» Giroldi tartamudeó y no dijo nada. Quería consultar en privado con Siero y Armijo, siguiendo la cadena de mando, aunque estos oficiales superiores eran en ese momento sus prisioneros. Se hicieron a un lado y discutieron un poco fuera del alcance del oído. Armijo finalmente se acercó entregando el mensaje a Giroldi. «Todos los que hayan cumplido su mando deben retirarse», dijo Armijo. «De acuerdo», dije, sabiendo que esperaban que yo discutiera, ya que estaba en la lista de personas que pronto se jubilarían. «¿Qué otra cosa?» Simplemente me miraron. Luego se alejaron y comenzaron a discutir entre ellos. Cuanto más se hablaba, más obvio se hacía que no estaban en una posición militar tan fuerte como esperaban. Mis propias unidades aún estaban libres fuera del perímetro. Los rebeldes se estaban comportando desenfrenadamente. Habían comenzado a burlarse de sus cautivos, mis hombres tirados en el suelo. En particular Gaitán estaba teniendo problemas. Lo habían capturado afuera, lo arrastraron adentro y periódicamente lo pateaban en las costillas. Javier Licona, capitán de caballería, tenía un odio especial por Gaitán. «Tú, Gaitán, fuiste un gran hombre anoche», advirtiéndonos que no intentáramos nada. Licona arrastró a Gaitán delante de todos, lo tiró al suelo y allí mismo lo iba a asesinar. Corrí y me empujé entre los dos hombres, quedando cara a cara con Licona. No tenía armas, nada. Un hombre frente a otro. «Tendrás que dispararme antes de dispararle a él», dije, señalando a Gaitán en el suelo. Licona me miró por un instante, desvió la mirada y retrocedió. Salió del edificio. Más tarde supe que corrió directamente al Comando Sur, suplicando ayuda. Las fuentes nos dijeron que la súplica de Licona obtuvo una respuesta sarcástica del general Mark Cisneros, jefe de las fuerzas del ejército de Estados Unidos en el Comando Sur. «Bueno, capitán», dijo el general mexicano-estadounidense de una manera florida y dulce como la Zacarina. «Llegas un poco tarde. Tú y tus queridos amigos ya están rodeados abajo. No hay nada que podamos hacer para salvarlos ahora». Licona huyó. Algo cambió en la habitación. Giroldi y los demás se quedaron allí esperando que yo hablara. Los miré a todos y hablé en voz alta para que el resto de los hombres me oyeran. «Tú no tienes el control aquí», dije mirando a Armijo. «Se están acercando refuerzos. Los machos del monte ya están en camino. Las empresas están desertando. Es mejor que te enfrentes a la realidad», dije señalando otra vez a Giroldi. Otro capitán entró en la habitación agitado. «Vámonos de aquí. Tomemos uno de los camiones», dijo a un grupo de rebeldes. Comenzaron a subir a un transporte de tropas cercano a miembros del Estado Mayor, entre ellos Ciero, Miguel, Alemán, Daniel Delgado, Carlos Arosamena, Moisés Correa, Theodor Alexander, Rafael Sedeño y el resto del Estado Mayor. Más tarde supe que este acto abortado era parte del plan para encarcelar a la mayoría de mi personal superior, los mayores y coroneles, y luego entregarme al Teniente Coronel Luis Córdoba y a mí por separado al General Max Cisneros en el comando del Ejército de los Estados Unidos. Tuve que actuar rápidamente. Me adelanté y comencé a dar órdenes. «¡Nadie se va de aquí! ¡Sal de esos camiones ahora! ¡Bájate de ahí!», grité empujándolos. «¡Usted no tiene la capacidad de levantarse contra este comandante! ¡Ninguno de ustedes!», volví a gritar, mirando alrededor a todos ellos. «Ninguno de ustedes tiene las pelotas para ir contra mí!» En todo el cuartel general, mis hombres estaban tomando la delantera. Entró uno de los lugartenientes de Giroldi. «Mayor, tenemos un muerto y otro herido. Están empezando a hacerse cargo», informó. «Tenemos que empezar a responder al ataque. ¡Seremos masacrados aquí!» «¡Mayor!», le dije a Giroldi, hablándole en un tono uniforme y suave. «Lo has perdido. No estás al mando. Tú y tus hombres deben rendirse». Giroldi sabía que yo tenía razón. Tal vez pudiera manejar su propia unidad, pero no estaba a cargo de los hombres que nos rodeaban. Todo el mundo estaba vacilando. Pronto tuve más hombres en el suelo del cuartel general que los rebeldes. La estratagema de Marcela con los cohetes y el transmisor de códigos a la señora Ditea había funcionado. Los rebeldes estaban desertando frente a lo que pensaron que era un contraataque aéreo masivo. Estaban absolutamente angustiados. Eventualmente, Giroldi me llamó de regreso a la habitación lateral donde había estado él y los otros rebeldes. «Está bien», dijo. «Déjame ir. No sé a dónde ir, pero déjame ir». Lo miré y recuerdo sentir una mezcla de lástima y repugnancia. «Hombre, solo sal de aquí», le dije, agitándolo para que se fuera. Las mesas habían cambiado. Los rebeldes huyeron o fingieron que nunca habían sido rebeldes. Buscaron amigos y pidieron perdón. Pero mis hombres rugieron con furia sintiéndose al borde de la muerte. La adrenalina fluía. Vieron a Giroldi tratando de irse y, a pesar de sus protestas de que lo habían despedido, lo arrestaron de regreso ante mí. «Comandante, este hombre no puede ir», dijeron. «Él debe pagar». Giroldi tuvo mala suerte. Su presencia se había convertido en un problema y mis operaciones eran limitadas. «Comandante, por favor, déjeme volver con mi esposa. Ella me está esperando», rogó Giroldi. «Giroldi», le dije, «tú no actuaste solo en todo esto, verdad. Quiero que me digas la verdad. Cuéntame todo sobre eso». Me fui caminando con él, no muy lejos de los demás. Moisés Giroldi había sido un buen soldado, el hombre menos esperado para participar en un golpe. De hecho, había sido fundamental para sofocar el intento de golpe de 1988 de Macías, Villalaz y compañía. También había mostrado gran lealtad y calidez personal hacia mí. Era agradable. No hablaba en exceso y cuando lo hacía, era con precisión, muy despacio. Él había estado cerca de mí durante algún tiempo. No solo había sido el padrino de su boda no más de un mes antes, sino que mi esposa fue fundamental en la programación de la ceremonia. Giroldi y su novia, Adela Bonilla, vivían juntos desde hacía algún tiempo. Giroldi era el tipo de oficial que disfrutaba de la camaradería. Cada vez que se presentaba en la sede central, se aseguraba de venir a visitarme y pasarlo bien. La charla no fue personal, sino sobre asuntos militares. Consideré mi relación con Giroldi como una asociación relajada, confidencial, cordial, respetuosa. Era difícil pensar que ahora era el líder de un golpe en mi contra, especialmente con la deferencia que seguía mostrando. Obviamente estaba nervioso y con algún tipo de medicación, lo que hizo que sus ojos parpadearan incontrolablemente. Pero me trató adecuadamente durante todo el intento de golpe y nunca me amenazó personalmente durante todo este levantamiento, aunque algunas personas afirman que ese fue el caso. Nunca me puso un ametrallador en la cara, nada por el estilo. Y a diferencia de algunas versiones, nunca apunté con un arma a él ni a nadie más allí. A nuestro alrededor había soldados borrachos, algunos más borrachos que otros. No Giroldi. Fue respetuoso y nunca llevó un arma durante el levantamiento. Me había dicho que un médico había estado tratando a Giroldi por hipertensión, pero estaba tomando anfetaminas contra todo consejo médico. Su rostro estaba enrojecido y estaba agitado, más asustado de lo que cabría esperar de un soldado como él. Todo esto fue aún más confuso considerando mi relación con el hombre. Durante mi breve conversación con Giroldi ese día, una cosa quedó clara. Se había montado una conspiración considerable en gran parte gracias a los esfuerzos de los estadounidenses. Giroldi solo fue el protagonista más visible de esa conspiración. Cuando comencé a darme cuenta de lo profundo que podía llegar esto, quise usar la información de Giroldi para erradicar a los conspiradores. Pero después de hablar por poco tiempo, hubo una interrupción. Comandante, llamó a uno de mis hombres, mirando fijamente a Giroldi mientras hablábamos. Te necesitan aquí. Inevitablemente, hubo acusaciones de que yo maté a Giroldi, pero no fue así. Tampoco ordené su muerte. Tenía todas las razones para mantenerlo con vida. A pesar de que habíamos estado en una situación extremadamente tensa en la que los rebeldes lanzaron este asalto masivo contra nosotros durante horas, no era nuestra práctica asesinar a nuestros compatriotas panameños. A lo largo de la historia, la pena por tal rebelión fue el exilio, no la muerte. Cuando salí de la comandancia ese día, fue con el conocimiento de que cada uno tenía sus respectivas responsabilidades. Las investigaciones incluyeron un inventario del personal y el equipo. ¿Quién y qué faltaba? Estaba todo programado y no me correspondía a mí hacerlo. La cadena de mando significaba que recibiría y revisaría un informe de cada unidad. Pedí una idea de cuántos hombres estaban heridos, cuántos en el hospital y luego dejé que cada uno hiciera su trabajo. Empezó a llover y comencé a caminar, tratando de alejarme de las inmediaciones generales de la sede. Mentalmente ya me había recuperado y estaba pensando en el lado político de las cosas. Había ganado una batalla y vi que la cadena de mando estaba funcionando. Me había liberado de los portales de la muerte misma. El cuartel general estaba asegurado y mi dominio de la situación estaba completo. Regresé a mi oficina en Fuerte Amador y mi personal arregló un horario para que tuviera la máxima visibilidad y la gente supiera que estaba bien y firmemente al mando. Mi primera parada fue un mítin político en Santiago de Veraguas. Mis seguidores estaban en la calle y hubo vítores y aplausos. Al caer la noche, todo el mundo estaba hablando de lo que había sucedido, reconstruyendo y muchas veces fabricando lo que había sucedido. Después de la muerte de Giroldi, a su esposa se le proporcionó alojamiento pagado por los Estados Unidos en el Hotel Chateaubli en Coral Gables, Florida. Los diplomáticos estadounidenses alentaron a los periódicos estadounidenses a reunirse con ella. Ella les dijo a los entrevistadores que su esposo había dicho que podrían tener que matarme en el curso del golpe, no como un asesino real, sino más bien como un ataque a la sede por parte de panameños incitado por los estadounidenses en el que Estados Unidos podría mirar inocentemente las imágenes de las noticias de mi cuerpo siendo sacado del cuartel general. Culpo a los norteamericanos por la muerte de mi esposo. Solo tenían que mostrar su poder y equipo y su golpe habría funcionado. No habría habido un enfrentamiento. Ningún panameño es tan estúpido como para enfrentarse a los norteamericanos. Tras la invasión estadounidense hubo una serie de juicios en Panamá ventilando las muertes de Giroldi y los demás rebeldes. Fui juzgado en ausencia, lo que no es sorpresa ya que todos mis oponentes estaban en el poder. Los estadounidenses no habían logrado su objetivo, eliminarme, incitar a un asesinato desde adentro. Estados Unidos se dio cuenta de que no habían encontrado los medios para deshacerse de mí. La violencia política había fracasado. Las sanciones económicas habían fracasado. La opción militar había fracasado. La opción de que el gobierno en exilio autorizara a Eduardo Herrera a regresar con un equipo de insurgentes había fracasado. Todas estas opciones, concebidas y pagadas por los establecimientos del gobierno de los Estados Unidos con dólares de los impuestos estadounidenses, habían fracasado. Ahora sabían que tendrían que tomar el asunto en sus propias manos. Se prepararon para la invasión, pero hicieron un intento más de negociación. Un día después del golpe, Michael Cossack se puso en contacto con mi abogado estadounidense, Frank Rubino, y me pidió otra reunión. El problema era que todavía no podía aceptar que los estadounidenses me compraron. Cuando ese mensaje se hizo claro por primera vez, la invasión era la única opción que les quedaba. A mediados de diciembre, fui declarado jefe de estado porque la situación nos había llevado a lo que equivalía a un pie de guerra. Vivíamos en un estado de guerra con provocaciones constantes de los estadounidenses, amenazas constantes, y esta era una medida de emergencia, una medida de guerra. Esto es lo que repetí el 15 de diciembre de 1989. Mis palabras fueron tergiversadas por la administración Bush, que buscaba todas las justificaciones posibles para invadir Panamá. Le dije que existía un estado de guerra porque estábamos sitiados, pero no era una declaración de guerra. El discurso fue aprobado por Estados Unidos que hizo la absurda afirmación de que yo estaba declarando la guerra. Lo mismo ocurre con la otra imagen mía de esa época. Mi aparición en una reunión de historiadores latinoamericanos durante la cual me entregaron el machete que usaban los soldados que luchaban por la independencia con Simón Bolívar en Ayucucho, Perú en el siglo XIX. A este congreso anfictónico de agosto de 1988 asistieron delegados de todos los países tocados por la marcha independentista de Bolívar. El machete es el símbolo de los hombres que luchan por liberar a las Américas del dominio español. En Panamá es el símbolo del campesino, del derecho al trabajo del campesino y de su trabajo en la selva. Lo levanté en alto como símbolo orgulloso de independencia latinoamericana y panameña.